El es Morgan y este es el perrito que se perdió. Estaba atado cerca de la puerta y se comió unas plantas. Fue cuando la vecina le soltó su correa y le abrió el saguán para que se fuera. Se fue abajo de un carro y ahí lo encontraron. Cuando la recuperé me sentí más feliz porque ya tenía a mi amigo de vuelta. Y esta fue para Sol la recompensa más valiosa que se le ocurrió entregar a quien le ayudara a encontrar a su amigo Morgan extraviado este lunes. Recompensa chocolate. Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que estar conmigo. Es un bebé, te digo, no es mucha la recompensa, trae una pechera por si algo, por favor no te lo quedes. No nos alcanzaba el dinero para dar otro tipo de recompensa. El cartel, dibujado por ella misma, llegó a las redes sociales y todos querían ayudar a encontrar a Morgan. Cuando yo le comento a Sol que se escapó, bueno, que se escapó Morgan, me pidió unas hojas para hacer sus carteles y empezar la búsqueda. Nunca pensamos que fuera así tan viral, de hecho lo habíamos hecho aquí en unas cuantas calles, a ver si lo encontrábamos. Dos días después, el miércoles, sucedió lo impensable. Morgan volvió a casa. Miriam asegura que su principal interés no era obtener la dulce recompensa. Y en el super veo el cartelón pegado afuera. Entonces la verdad, pues sí me sentí triste porque dije, bueno, ya me había encariñado, pero debe de regresar con sus dueños. Ya hasta que ella me dio el chocolate, le dije, no, o sea, ¿cómo crees? No, sí, de verdad, toma. Entonces dije, bueno, lo recibí con el corazón mismo que ella me lo dio. De verdad, es un cheque al corazón. La mala noticia es para quienes creían que aún podrían cobrar la recompensa. La buena noticia es que dos amigos se reencontraron para divertirse lo que resta de las vacaciones de verano. Con imágenes de Julio Montes para Imagen, Abraham Nava.